Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de la Universidad de Alicante, y con este videotutorial compuesto de varias partes vas a aprender qué se necesita para publicar un sitio web en Internet. En esta tercera parte vamos a continuar con los principales criterios a tener en cuenta cuando se quiere seleccionar un plan de alojamiento. En la parte anterior vimos los cuatro primeros criterios, la calidad de la empresa de alojamiento, el sistema operativo que se emplea en el servidor web, el tamaño de almacenamiento proporcionado y el volumen de transferencia. En esta parte vamos a ver los siguientes criterios, la velocidad de transferencia máxima que podemos tener, los lenguajes de programación web que permite emplear, si permite crear base de datos y cuantas, si admite múltiples dominios y subdominios, otros, como el número de cuentas de correo que se pueden crear o si proporciona plantillas para crear el sitio web, y por último, claro está, el precio. Veamos cada uno de estos criterios con más detalle. La velocidad de transferencia o ancho de banda, en inglés bandwidth, es la cantidad de datos que se pueden enviar a través de un canal de comunicación por unidad de tiempo. Para el caso de los servidores web, las medidas se hacen en kilobits o megabits por segundo. Normalmente en los planes de alojamiento más económicos no se suele indicar y solo se garantiza en los planes más costosos. Al igual que con la transferencia, un ancho de banda ilimitado es totalmente imposible. Siempre existirá un límite, aunque hay algunas empresas que lo prometan. El ancho de banda indica el límite de transferencia de datos que podemos alcanzar en un momento determinado. El ancho de banda influye en el tiempo de respuesta del servidor web y en el tiempo que necesita un visitante para acceder a una página web. Por tanto, es un parámetro que afecta a la percepción que tienen los visitantes de nuestro sitio web. Vamos a verlo con un ejemplo sencillo, en el que con el fin de simplificar el ejemplo, no vamos a tener en cuenta otros factores que influyen en el tiempo de acceso a una página web. Vamos a calcular el tiempo que necesita un usuario para descargar una página de nuestro sitio web. Suponemos que el tamaño medio de la página es de 250 kilobytes o 2000 kilobits. Y la velocidad de transferencia que tenemos contratada en nuestro plan de alojamiento es de 512 kilobits por segundo. Si el usuario se conecta al solo, dispone de todo el ancho de banda del servidor para descargar la página web. Realizando una sencilla operación matemática, calculamos que el tiempo necesario para descargar la página es de casi 4 segundos. Si ahora se conectan 5 visitantes simultáneamente, el ancho de banda se tiene que compartir entre los 5 visitantes. Y por tanto, cada visitante disfruta únicamente de la quinta parte del ancho de banda disponible. Y por consiguiente, el tiempo necesario para descargar una página web se multiplica por 5, llegando a casi 20 segundos. Como se puede ver en este gráfico, que representa el número de visitantes a lo largo de las 24 horas de un día, existen momentos en los que el número de visitantes al sitio web es muy bajo. Por ejemplo, entre las 6 y las 7 de la mañana. Mientras que existen otros momentos, por ejemplo, sobre las 5 de la tarde, en el que se alcanza el máximo. El cálculo del ancho de banda que necesitamos ha de realizarse teniendo presentes los momentos de mayor actividad, lo que hace más complejo el cálculo, ya que el número medio de visitantes no es un valor apropiado. El lenguaje de programación, en inglés Programming Language, se emplea para dar las instrucciones de cálculo al ordenador y permite crear aplicaciones web. Si nuestro sitio web es estático, no tiene programación, esta característica no nos importará mucho, porque no la utilizaremos. Sin embargo, si pensamos publicar una aplicación web, es muy importante comprobar qué lenguajes de programación admite el plan de alojamiento que vamos a contratar. Existen múltiples lenguajes de programación. La decisión de emplear uno u otro depende más de los gustos y conocimientos que posea la persona que va a realizar la programación, ya que la mayoría de los lenguajes de programación modernos ofrecen la misma potencia, y permiten realizar las mismas tareas con un costo similar. La base de datos, en inglés database, o mejor dicho, el sistema gestor de bases de datos, es el software que permite almacenar y posteriormente recuperar los datos que necesita una aplicación de forma rápida, segura y estructurada. Si nuestro sitio web es estático y no tiene programación, la base de datos es otra característica por la que, en principio, no nos tenemos que preocupar mucho. Respecto a los sistemas gestores de bases de datos, que podemos encontrar en los planes de alojamiento, si el sistema operativo es Linux, se suelen ofrecer MySQL y PostgreSQL, mientras que si el sistema operativo es Windows, se suelen ofrecer Microsoft Access y Microsoft SQL Server. El dominio, o nombre de dominio en inglés, domain o domain name, es el nombre mediante el cual los visitantes van a encontrar nuestro sitio web. A un mismo sitio web se puede llegar a través de diferentes nombres de dominio. El emplear uno o varios nombres de dominio es más una cuestión de imagen o de estrategia empresarial que una cuestión técnica. Por otro lado, los subdominios permiten crear subdivisiones del dominio principal. Normalmente se emplean para crear sitios web adicionales bajo el paraguas del sitio web principal. Por ejemplo, los subdominios se pueden emplear para crear sitios web adicionales en función de la situación geográfica. Algunas empresas de alojamiento ofrecen un número ilimitado de dominios y subdominios. Necesitaremos disponer de múltiples dominios y subdominios si queremos organizar el sitio web en diferentes secciones, como puede ser por la situación geográfica, como hemos visto antes, o por el contenido. Otras características que pueden interesar comparar entre distintos planes de alojamiento son el número de cuentas de correo electrónico de FTP y SSH que nos ofrecen, si se facilitan scripts y librerías preinstaladas, las aplicaciones web preinstaladas que existen, como de foros, de blogs, gestores de contenidos, de comercio electrónico, el panel de control que ofrece, que es la herramienta que permite gestionar el plan de alojamiento, si ofrece análisis estadístico de las visitas al sitio web y acceso directo a los ficheros de registro o logs, que es donde se almacenan los datos estadísticos de las visitas al sitio web, si ofrece un servicio de copias de seguridad, si ofrece el servicio Chrome, que permite programar procesos en segundo plano para que se ejecuten de forma periódica, si se pueden realizar conexiones seguras al servidor con SSL y si tiene capacidades de streaming de vídeo y audio. Y por último, claro está el precio. Hay que encontrar un equilibrio entre lo que queremos obtener, qué calidad queremos y el precio que estamos dispuestos a pagar. Al comparar las ofertas de diferentes empresas de alojamiento, podemos encontrar lo más acorde a nuestras necesidades. Y un factor que influye en el precio es el periodo de contratación. Muchas empresas de alojamiento ofrecen grandes descuentos si se realizan contratos por periodos largos de tiempo. Por ejemplo, si se contrata el alojamiento por uno o dos años, se pagará mucho menos que si se realiza el contrato por trimestre. Además, normalmente un alojamiento en Linux es más barato que en Windows, ya que la empresa de alojamiento se ahorra la licencia del sistema operativo. También suele ser más barato porque hay mejores herramientas para la administración de servidores Linux, lo cual abarata el coste de administración. En este ejemplo concreto de esta empresa de alojamiento, para el plan más costoso, para el plan más avanzado, podemos lograr un ahorro del 30% si contratamos un plan basado en Linux en vez de Windows. Los agentes registradores, las entidades autorizadas para vender los nombres de dominio, también suelen ofrecer planes de alojamiento. Normalmente suelen ofrecer un paquete completo que incluye el registro del nombre de dominio y el alojamiento. Pero no hay ninguna obligación en contratar ambos productos a la vez. El nombre de dominio y el plan de alojamiento se pueden contratar a diferentes empresas. Como existen múltiples empresas, tanto españolas como de otros países, que ofrecen planes de alojamiento, la decisión de qué plan contratar puede ser un poco complicada. Para ayudarnos existen algunas páginas web donde se realizan comparativas de alojamientos. Pero hay que tener cuidado y asegurarse de que la comparativa es reciente y está actualizada con las últimas prestaciones y precios. Para finalizar, algunos consejos. Fíjate un precio máximo que estás dispuesto a pagar. Y a partir de ahí busca el plan de alojamiento que te ofrezca mejores condiciones. Si no estás seguro de la elección que has realizado, lo mejor es probar por un periodo corto de tiempo, por ejemplo un mes o un trimestre. Y si tienes varios sitios web, lo mejor es no poner todos los huevos en la misma cesta. Contrata los planes de alojamiento con diferentes empresas. Y así podrás comprobar realmente cuál te resulta mejor para tus necesidades. Y con esto finalizo este vídeo tutorial en el que te he explicado en qué consiste el alojamiento o hosting y qué criterios hay que tener en cuenta para elegir el plan de alojamiento más apropiado a tus necesidades. Si necesitas más información o quieres contactar conmigo, en la página web www.http.desarrolloweb.dlsi.ua.es podrás encontrar más información sobre el desarrollo web. O también puedes contactar directamente conmigo a través de mi dirección de correo electrónico sergio.lujan.ua.es